El pasado jueves 15 de marzo, dos personas fueron asesinadas en la vereda Purima del municipio de Abejorral. Los fallecidos eran padres de dos niñas de 5 y 12 años. Esta última fue la que dio aviso a las autoridades de lo sucedido y de otro joven de 19 años que reside en el municipio de La Ceja. Parece que los asesinos fueron cuatro personas con armas de fuego que no son grupos al margen de la ley, sino que iban buscando algo porque la casa estaba reblujada, manifestó Julian Rivera, secretario de Gobierno de Abejorral. El funcionario agregó que las dos personas asesinadas estuvieron citadas en la comisaría de familia, presuntamente porque otra de sus hijas falleció por asfixia mecánica años atrás. Por su parte, el alcalde Mario Gutiérrez lamentó los hechos y expresó que la fuerza pública reaccionó inmediatamente y se espera dar con los responsables del suceso lo más pronto posible y dejarlos en manos de la justicia.